... Entonces es falso eso, todo eso fue una trampa armada por Jimmy Morales, el borracho, el narco gobernante, el que se dormía a las conferencias, el que no sabía el himno nacional y el que por cobarde se fue al Parlacén inmediatamente después de entregar el poder para que no lo enjuiciaran. Es injusto que este gobierno continúe con las cosas que Jimmy Morales hizo. Jimmy Morales fue el que me acusó de todo eso. Y la prensa, no digo que nuestro diario, pero muchos de la prensa me lapidaron, me hicieron trozos, me hicieron pedazos, no hubo nunca presunción de inocencia. Me acusaron de que yo soy, todavía me preguntan, y no fue usted el que les dio armas. Todos los campesinos de este país, si no todos, la mayoría, tienen un rifle 22 o una escopeta. Eso ustedes los periodistas lo saben. Entonces eso de que, usted les dio todas las normas, esa es una pendejada que no se puede, solo porque quizás llena un titular. Yo, una, vine para demostrar que yo no tuve nada que ver en eso. Y la primera demostración es que con mi experiencia militar, si yo hubiera estado ahí, ninguno de los nueve sale vivo para acabar pronto y para que dejen de chingar. Yo no fui, si no, no estuvieran vivos los nueve. Si hubiera sido yo, mire, he combatido contra los mejores batallones de El Salvador, combatí contra la Contra, combatí aquí contra los caibiles. Nueve marinos de esos bisoños que son puros patojitos, me los hubiera comido yo, fritos y en ayunas. No fui yo, no tuve nada que ver y vengo a aclarar. Segundo o relatório da Comissão para o Esclarecimento Histórico das Nações Unidas, durante los años de 1960 a 1996, periodo após el golpe de Estado contra Jacobi Arbenz, en que pecaron no poder militares y paramilitares, apoyados y entrenados por Estados Unidos, hubo 669 massacres, con más de 200 mil mortos y 45 mil desaparecidos. Anualmente, fueron cometidos 6 mil assassinatos, dos cuales 98% ficaram impunes. As vítimas, na sua maioria, foram índios maias. Há estudos que apontam 400 mil vítimas das matanzas, torturas, estupros em massa e mutilações ao longo desses 36 años. Diante disso, quem é César Montes? É o homem que lutou até as últimas consequências para que esse genocídio cessasse. Quem o acusa de assassinato? Os mesmos cúmplices ideológicos, financeiros, logísticos desse genocídio. Velhos vampiros com novas capas. César Montes é vítima de uma montagem policial-judicial por jamais haver se rendido, por sempre combater para que a dignidade do seu povo continuasse erguida. Desenvolveu a fundação Túcius Lima com esse objetivo. Com os batalhões de paz que conseguiu constituir, dedicava esforços em tarefas solidárias e objetivando a integração da comunidade para enfrentar a cobiça das grandes corporações que buscam se instalar ali para usurpar os territórios e riquezas naturais do povo maia. Se há algo que lhe pode ser acusado justamente, é desse crime diante da ordem capitalista, de jamais haver se ajoelhado frente às injustiças. Nossa mais plena solidariedade a esse valioso companheiro, que tanto demonstrou espírito de sacrifício internacionalista com os povos do mundo, como no Vietnã, na Nicarágua e em El Salvador, em momentos cruciais de combate ao intervencionismo estrangeiro e terrorismo de Estado. César é um exemplo de redento que aspiramos ser. Portanto, somos todas e todos César Montes. César Montes é um preso político. Exigimos sua liberdade já. Liga latino-americana de Redentos. Amar, lutar e transformar. E com os fascistas não se dialoga. Os fascistas não dialogam, imponen e dictam. A eles tem que vencerlos. Não há espaço para o diálogo com eles, que só sabe cegurar odio e reprimir. O que tem que cuidar, é que não vão substituir um Bolsonaro ou Bonsai por um Macri centro-americano neoliberal dependente, o FMI e as transnacionales. O atual escenário, nadie poderia haberlo imaginado. Mas siguen atacándome com uma ferocidade terrible, porque, por todos estes planteamentos anteriores que he dicho, mas sobreviviré. Sobreviviré, como he sobrevivido, nas insurrecções de março e abril de 1962, a captura e secuestro e desaparición do ejército em novembro de 1962 em Guatemala. Sobrevivir junto a Turcio Lima ametrallamentos, bombardeos, salimos a balazos de las casas en la ciudad de Guatemala. Nos envenenaron a Turcio y a mí con Cianuro, unos hermanos españoles, en 1963. Sobreviví a la masacre, a las masacres del genocidio en Guatemala durante estos 36 años. Sobreviví a los masivos bombardeos en Hanoi en 1968. Sobreviví al genocidio. Sobreviví a las ofensivas en el Cerro Guasapa. Sobreviví a la guerra de Ríos en la contra de 89. Y sobreviviré a punta de pistola de todos los atentados que quieran hacerme y los intentos de captura injusta. Mi nombre ya es parte de la lucha armada latinoamericana. No me pertenece. Porque no soy solo un hombre de la historia, sino del presente, el que seguimos usando el pasado para escribir historia en este presente y usarla para construir el futuro. Los que no tienen historia, solo les queda ignorarla o negarla, como me niegan en mi caso. Pero intentar olvidar lo que hicimos desde la década del 60 es como intentar sepultar a un muerto en el agua. Siempre sale a la superficie. En otro país, con otro nombre, pero siempre con un arma en la mano y con las armas de la ideología, los principios y la moral revolucionario. Y si me dan espacio, con elecciones. Pero yo pertenezco a una generación heroica. Una generación que desciende en Guatemala de los mayas eternos. Una civilización que le insigne egiptólogo y sinólogo Silvanus Gemorley le llamara la civilización más grande del planeta Tierra. De una tierra de volcanes activos en permanente erupción y de muchos y bellísimos lagos. Descendemos de un pueblo de matemáticos que descubrieron y usaron el cero por sí mismos, grandes constructores de pirámides desde antes y poco después de Cristo, astrónomos, poetas y guerreros. Los mayas nunca han sido vencidos. No nos vencerán. Agradezco a los irredentos que ya me entrevistaron. Dentro de poco entrevistarán a mis sucesores porque habré de irme diciendo como el poeta vida no me debes ni te debo. Estamos en paz. He vivido por la alegría y por ella he ido al combate. Y si por ella muero, no importa. Pero que la tristeza no sea jamás añadida a mi nombre. Los sobrevivientes no pueden olvidar. No hay que olvidar el pasado, seguir luchando en el presente para construir el futuro. Porque seguiremos la lucha. Porque la vida es lucha y se lucha mientras se vive. El revolucionario verdadero es joven toda la vida y no se jubila nunca. Hago mía la consigna de los irredentos. Amar, luchar y transformar. Y voy a vivir 20 años más, voy a llegar a los 100 lúcido y revolucionario y firme. Y soy uno de los irredentos en Guatemala. Mucho, mucho éxito y vamos a seguir luchando por mi estado de México. ¡Gracias por ver el video!